No, entonces también hay que revisar esa vigencia, a veces así bien, guardadito bien, usted tiene su manual de organización, por supuesto que tengo ya, ok, este, ¿dónde está? Después de una larga búsqueda lo encuentran, pero a veces ya está vencido, o ya está por vencer, y no le han dado la revisión debida, ¿no? Es, esos documentos no solamente son para el funcionamiento, ¿no? Que sí todos cumplen en presentar esos documentos, lo tienen bien presentados, bien ordenados, ¿no? Es lo mínimo que deben de contar el establecimiento, pero no es para que lo guarden, es para que lo tengan, le den uso, o lo puedan tener a la mano, ¿no? Si es que hay alguna duda, ¿no? O si es que de repente, así como ahora están cambiando la, de repente algunas funciones, de repente de ustedes, o he tenido que contratar más personal y no he actualizado, entonces hay que actualizarlo también, ¿no? De acuerdo a los ejemplos, ¿no? De acuerdo a la realidad de cada establecimiento. Nos habla también el artículo 31 de que deben ser revisados y distribuidos cuidadosamente. El contenido debe ser redactado de forma clara, precisa, libre y de expresiones ambiguas. Tienen que ser claras las funciones, ¿no? Dónde inicia y dónde termina las funciones de cada uno. No dejar el personal técnico, por ejemplo, va a tener que capacitarse, va a tener que capacitarse, nada más. O sea, no me están especificando o no le están especificando en qué me voy a capacitar. No, tiene que ser solo capacitación, ¿no? Tiene que ser claro. Tengo que capacitarme en expendio, ¿no? Tengo que capacitarme, no sé, ¿no? En las normas de limpieza, en el manejo de productos inflamables, ¿no? Por eso tienen que tener su cronograma. Entonces, ¿no? O a qué hora tenemos que cumplir la limpieza o los días, ¿no? De acuerdo a los procedimientos que ustedes realizan, ¿no? O qué funciones realizan, ¿no? El personal técnico va a tener que realizar las funciones de limpieza y lo tendrá que revisar en el procedimiento tal, ¿no? Ahí. En su procedimiento dice cómo tienen que limpiar o qué días van a limpiar, ¿no? O cómo tienen que ser la limpieza o dónde se tienen que anotar. Entonces, ya le están diciendo, no, tienen que leer el procedimiento de limpieza y ya se van a leer. Pero ya está claro, ¿no? Tampoco lo van a dejar en dudas, ¿no? Pero él sí, vamos a ver entonces su procedimiento. A ver, doctor, usted dice que va a capacitar al personal. ¿Dónde dice la capacitación o dónde tienen que capacitar? Porque no ponen ahí en qué o no ponen ahí dónde lo tiene que ver, las capacitaciones que se va a dar o el tiempo que tiene que cumplir. Entonces, las expresiones tienen que ser claras. Debe revisarse regularmente y mantenerse actualizados, ¿no? Los formatos, los procedimientos tienen que mantenerse actualizados. Como les digo, este, de repente cambiaron de personal o aumentaron de personal o necesitaron poner algo más, entonces siempre hay que actualizar sus procedimientos. Deben de archivarse, ¿no? Todos los documentos, todos los documentos que nos indican, exámenes médicos y otros, ¿no? O sea, documentos importantes que tienen que tener. De repente salió una norma nueva o cómo tengo que hacer ahorita el cuidado de COVID de repente, ¿no? Entonces, yo tengo que tener, de repente salió una nueva norma, entonces en ese otro tengo que incluir, ¿no? De repente ya tengo que archivarlo, de repente hice un procedimiento nuevo, ¿no? Y tengo que indicar cuál es el cambio que hice y cuál es el procedimiento que agregué. Entonces, tiene que estar igual todo a la mano. Ahí nos especifica los procedimientos de cada etapa del sistema de almacenamiento y los registros de su ejecución. Así como las funciones del personal involucrado. En el manual de organización y funciones va a indicar la función de cada uno. Va a indicar, ¿no? Y también va a hacerse también el marco legal, ¿no? De repente de la ley del químico farmacéutico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades que hay que cumplir? ¿No? Las responsabilidades, ¿no? Las podemos delegar. Las funciones, sí. Pero ya tenemos que tener en claro cuáles son nuestras responsabilidades que hay que cumplir dentro del establecimiento. También nos indica qué es lo que debe ir, ¿no? En el título y también en el pie de página. Por ejemplo, ahí va el nombre del establecimiento, ¿no? El manual de organización y funciones, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Que es muy importante, ¿no? Siempre se tiene que colocar también ahí la fecha de emisión y vencimiento. Lo digo por la experiencia también que a veces en los MOF no se ve la fecha de vencimiento. No nos indica. Lo tienen bien hecho, bien redactado, pero no está indicando ahí el título, ¿no? Y lo que le da la validez es la firma del director técnico, ¿no? Si dice elaborado, revisado y el aprobado por el representante legal o propietario. La firma de los mismos le da la validez a este documento. Si no tienen la firma, acá nos dice en la norma. Es lo que se le pide de acuerdo a la norma. Entonces, tienen que estar firmados, ¿no? Para que pueda estar vigente ese documento. No, no están firmados, entonces no hay una validez. No lo han leído, no lo han aprobado de acuerdo a la norma o se les pasó, no sé, ¿no? Por eso es lo que también les puedo recomendar es que todo establecimiento que va a aperturar, ¿no? Al momento de presentar sus expedientes, es recomendable. Les sugiero que siempre tengan ya su establecimiento todo ya listo, ¿no? Porque las visitas se pueden ir llamando un día para otro, ¿no? Y a ustedes los sorprenden. Se dicen, no, voy a presentar mi expediente hasta que avance allá, entonces yo lo avance acá, ¿no? Y se les pasa estos pequeños detalles, ¿no? A veces no lo firma el propietario o se olvidaron de entregarle tiempo. O llegan a última hora, ¿no? Con su procedimiento, su móvil. No, son, no son muchos los casos, pero sí ocurre, ¿no? Y por lo mismo se les sugiere que todo lo tengan listo al momento de la infección, que no, para que no tengan observaciones, ¿no? Pero sí, sí, este, o se les pasa o puede, no sé, un día antes les llamaron y no lo tengo impreso y me fui a imprimir mi expediente o mis procedimientos y ¿qué pasó? Se atascó, o sea, son cosas que a veces uno no espera que suceda, pero suceda, pero es, eh, se ven estos casos, ¿no? Por eso es recomendable que cuando ustedes presenten sus expedientes tengan todo el estudio en su establecimiento, ¿no? Y revisen bien, y lean bien, ¿no? A veces detalles que, que por no leer se les pasa, ¿no? Ejemplo, por representante legal o no es un representante legal y ponen como propietario. O es un propietario y lo pone representante legal, ¿no? Pero tienen que tener claro cada una de las funciones de, si es propietario, si es representante legal, ¿no? O de las personas que están involucradas en este, en esta actividad. Ya les habías indicado, ¿no? Los, bueno, esto ya es cuando el establecimiento funcione, tienen que revisarlo regularmente y siempre mantenerlos actualizados. Cuando es una apertura, todavía no hay registros que revisar. Entonces, eh, lo mínimo que se revise es que ustedes cuenten con esos documentos, ¿no? Que cuenten con su MOV, que cuenten con su organigrama, que cuenten con sus procedimientos. Pero ya, o sea, es lo mínimo que deben de tener en el tema de documentación, ¿no? Si cuenten con esos documentos, entonces ya la revisión se va a dar cuando sea una inspección reglamentaria, ¿no? O cuando tengan que, cuando ustedes soliciten su certificación, que va a venir después. Entonces, siempre tener a la mano estos documentos. No, ya les había indicado que los documentos deben ser conocidos y accesibles al personal involucrado. No, el personal se va a preocupar si no encuentra un documento que le solicita. Siempre hay un procedimiento y es bueno siempre capacitarlos, ¿no? O tienen alguna duda, de repente tienen un procedimiento para un reclamo. Entonces, está solo el técnico en farmacia y dice, ¿cómo voy a, qué tengo que hacer, no? Pero está en su procedimiento para los reclamos. Depende, tengo que llenar una hoja, cómo tengo que proceder, qué tengo que realizar. Entonces, no siempre van a estar recordando, ¿no? Pero para eso sí tienen la guía y la guía les va a indicar, este, qué es lo que tienen que hacer en ese momento. Llevar si tengo que hacerle llenar el formato a la persona o al usuario que está reclamando, ¿no? Qué documento le tengo que dar o qué me tengo que quedar, ¿no? Qué es lo que tengo que llenar para el laboratorio. Todo ese procedimiento ustedes lo tienen, ¿no? Pero para que no haya dudas, tiene que estar siempre a la mano del personal porque el personal no se va a acordar. Entonces, un ejemplo, ¿no? O si llegó una receta que está mal llenada, no está cumpliendo con los parámetros, eso lo tiene que ver el director técnico. Entonces, a veces hay dudas. Yo, ¿qué tengo que revisar? Entonces, el director técnico va a ir a su procedimiento. No hay que estar a la mano, no lo tiene guardado, ¿no? A ver, ¿qué tiene que cumplir mi receta? Entonces, yo tengo que apoyarme con mi procedimiento, ¿no? Y los otros procedimientos que necesitan ser revisados, ¿no? Bueno, los formatos de temperatura siempre los van a tener ahí a la mano, ¿no? Pero siempre tiene, llegó un persona nuevo, entonces, o llegó una visita, una inspección, entonces van a revisar en qué horario usted tiene que llenar el control de temperatura. Entonces, se revisa y se ve si en esos horarios están cumpliendo debidamente el control de temperatura. O colocar el control de temperatura. ¿Dónde deben estar los documentos, no? Dice que tiene que estar en el área de gestión administrativa. No tiene que estar en el área de recepción. No tiene que estar en el área de bajadores de rechazados. En el área de gestión administrativa, ¿no? Es donde ustedes van a colocar sus documentos, van a realizar la capacitación, ¿no? Van a realizar de repente alguna, van a revisar alguna información, ¿no? Van a tener que modificar sus documentos o los inscriptores van a tener que ir a realizar sus actas, ¿no? En el área de gestión administrativa. Entonces, esa área va a servir para que puedan ustedes también entregar la información, ¿no? No sacarla de otra área o decir, no, yo la puse por arriba o por abajo. Entonces, los inscriptores van a tener bien archivados, bien documentados todos los documentos que necesitan. Entonces, ya lo pueden entregar, ¿no? Siempre tienen que estar a la mano de todo el personal, ¿no? Y entregar a la autoridad respectiva que está haciendo su función en ese momento. También tienen que contar con su listado de procedimientos, ¿no? Los procedimientos ya, este, van a verlo ustedes con el colega de mañana, ¿no? Qué procedimientos necesita, pero igual tener, se les recomienda tener su listado. A veces hay procedimientos que no tienen listado, que no, no, este, no se les puede ubicar así fácilmente. ¿Cuál es su procedimiento de temperatura, no? Pero sí, lo tengo por acá, entonces hay que estar ojeándolos, ¿no? Pero para más tranquilidad de uno, ¿no? Y ubicar rápido cada procedimiento, se recomienda que tengan sus procedimientos, ¿no? Su índice de procedimientos, que estén debidamente codificados, así como sus formatos. Todos los procedimientos, igual, ¿no? Que cumplan así con la, de acuerdo a la norma, que indiquen de repente qué formatos cuentan, pero todos tienen que estar en un solo folder, ¿no? En un solo lado o donde ustedes lo estén colocando. Pero no tener mi procedimiento, por ejemplo, de temperatura acá y mi formato lo tengo en otro lado. Bueno, eso es el momento de la inspección, ¿no? En el momento de la inspección se verifican que todos los documentos estén aprobados, ¿no? Entonces ya cuando tengan una siguiente inspección reglamentaria van a ver que su formato de temperatura está, ¿no? Donde lo colocan ustedes, de repente en el almacenamiento, en el área de recepción. Entonces yo voy a ver que ese formato está aprobado debidamente, perdón. Entonces agarro el formato de temperatura, ¿dónde está colocado? Después está, por ejemplo, puede estar colocado al costado de su termohidrómetro, ¿no? Entonces agarro el formato y me voy a ver a sus procedimientos aprobados. Reviso y veo que sí está aprobado el formato tal cual. Entonces usted lo está sacando de ahí. En el caso de los formatos de recepción, los formatos de recepción igual tienen que ser aprobados, ¿no? Si usan 1, usan 2, usan 3, de acuerdo a la norma ustedes pueden tener los formatos que sean para comodidad de ustedes, ¿no? Depende, puede ser 1 o 2. No se les indica cuánto, pero tiene que ser de acuerdo a la norma, ¿no? La guardo la DPA en el tema de recepción. De la 1 a la 2 se me dice qué pasos tengo que seguir, qué pasos tengo que realizar para mi recepción. Entonces, si cuentan con un formato, ustedes dicen que es suficiente de acuerdo a la norma, ¿no? Se revisa o está bien. Si necesitan 2 formatos, 3 formatos, entonces esos formatos igual tienen que estar aprobados y también tienen que tener un código, ¿no? Codificados. Y a ustedes le ponen el código que crean conveniente, ¿no? Y tenerlo ahí, ¿no? Entonces, este formato es el código tal. Entonces, usted está utilizando este formato. Entonces, lo tiene archivado, ¿no? En otro folder que sí está, pero sí es el que está aprobado. Es el mismo que está aprobado. Entonces, ustedes lo van a sacar. En formato de inventario igual, ¿no? Ustedes dicen, bueno, mi inventario, por ejemplo, yo lo hago 2 veces al mes o 1 vez al mes. Pero la norma que nos dice, mínimo una vez al año, pero ustedes ya determinan cuántas veces al año lo pueden hacer. Si desean o si desean lo pueden hacer una vez al año, como nos indica la norma que puede ser mínimo al año. Una vez al año. Entonces, igual se verifica su formato. Este es el formato que necesitan, que tengo que hacer yo mi inventario. Entonces, haz inventario si hago inventario. Cuando van a la inspección, le revisan su formato y le revisan el que está aprobado, ¿no? El que ya está lleno los registros y el que está aprobado. Entonces, de preferencia es que se les recomienda que los formatos, ¿no? Los que ya los tienen ustedes registrados, los tengan ahí en su misma área de gestión administrativa. Ya la documentación que ustedes les pidan, la autoridad. Entonces, ustedes van sacándolas, van mostrando, ¿no? De acuerdo al procedimiento que dicen. ¿No? Como les digo, igual lo mínimo que deben de tener, tienen que tener sus procedimientos. Tienen que tener su MOF para que puedan, este, ¿no? El, pasar al funcionamiento. Entonces, si yo tengo mi listado de MOF, cumplo con todo, con la documentación que está debidamente aprobado, revisados, ¿no? Y los tengo, y los tengo, no, así de manera ordenada. Entonces, no hay problema. Ustedes ven ya que pueden poner un listado que es o pueden agregarlo más. Pero todo es de acuerdo a la norma. O sea, no les dicen cuál es lo mínimo que deben de tener, ¿no? Pero de acuerdo a la norma es lo que tienen que tener su procedimiento. Y con sus respectivos formatos debidamente aprobados, ¿no? Recuerden que si no están aprobados no tienen validez. Entonces, acá hay un modelo de, de, un modelo de la, del acta, ¿no? Donde indica, ¿no? Que si cuenta con monólogos y funciones, si cuenta con un organigrama, ¿no? Esto, el 9.1, los dos puntos son los que se revisan. Los otros puntos ya se les revisa en una inspección reglamentaria. Es lo que tiene que tener el personal. No, y para, para hacer énfasis también, ¿no? Que es la función del director técnico. Que las farmacias o bóticas funcionan bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico. Quien ejerce las funciones del director técnico. ¿No? Son los que garantizan la, el, el buen, la buena dispensación de los productos farmacéuticos a los usuarios. ¿No? Que la dispensación, que les pueden dar las indicaciones respectivas. ¿No? Y que el establecimiento cumpla con, 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 con esa atención. ¿No? Son los que garantizan que la salud llegue a las personas. Que el usuario final tenga de manera correcta sus medicamentos. ¿No? Que se hace el control de temperatura. Se hace el control de, de, de BPA, de las buenas prácticas de almacenamiento. ¿Cómo tienen que estar almacenados mis productos? Entonces, el director técnico nos abre el artículo 41 de la 014 que tiene que, tiene la responsabilidad, ¿no? Eh, de, de, de esta función si está registrado en el establecimiento. ¿No? Por eso es importante que estén registrados. A veces hay, este, cambio de directores técnicos. Entonces, para ese trámite tienen que comunicar, ¿no? El director técnico hizo renunciar, tuvo otra actividad que hacer, ¿no? Entonces, es importante que el establecimiento continúe, ¿no? Con su director técnico. Pueden presentar un nuevo director técnico. Y este le va a dar la garantía al establecimiento de que, eh, los productos farmacéuticos están siendo dispensados de manera correcta. Son los que le dan la garantía, ¿no? En salud a los pacientes. También contamos con responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades del director técnico, de verificar, ¿no? El tema de estupefacientes, de almacenar, de controlar la venta por unidad, ¿no? De controlar los productos que requieran recetas, ¿no? También de la preparación y elaboración de preparados farmacéuticos. Supervisar las condiciones de almacenamiento, capacitar y supervisar a su personal, ¿no? Eso ya lo ponen en su procedimiento. De repente con un cronograma, ¿no? ¿Cuántas veces al año voy a tener que capacitar a mi personal? ¿Qué es lo que necesito capacitar? O si ya lo tenía el cronograma, pero ahora por la pandemia he tenido que modificar. Entonces, esas modificaciones también tienen que colocarlo ahí en sus procedimientos. De los productos adulterados, contaminados, también es importante la responsabilidad, ¿no? De dónde colocar, ¿no? De mis productos. Y esos productos los tengo que colocar dónde. Mi área de baja o rechazados. La verdad, mantener actualizados los libros oficiales o los registros electrónicos. Las notificaciones, es lo que le indicaba, ¿no? Siempre es bueno notificar porque nunca se va a saber si un producto está adulterado o tiene una reacción adversa en un paciente si no notificamos, si no nos hace el seguimiento. Mantener la confidencialidad. También es importante orientar e informar al usuario sobre el uso adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos a través de la atención farmacéutica, ofrecer al usuario las alternativas de medicamentos, ¿no? También esa es parte de nuestra responsabilidad. De repente tengo que cambiar un medicamento que no encontró el usuario, el paciente. Entonces, anotarlo al dorso, ¿no? Ya con eso se garantiza que usted, que ha revisado un químico farmacéutico, ¿no? Y que le está dando otra alternativa al paciente. Entonces, con esa seguridad ya el paciente va a poder hacer el cambio, ¿no? Porque a veces es importante también dar la buena atención al paciente. No tiene que contar con su personal director técnico, personal técnico, ¿no? Que lo mínimo que debe de tener es un documento que lo acredite, ¿no? Como técnico en farmacia, ¿no? Un expediente certificado por la institución que le va a asignar, ¿no? Debe de conocer BPA, capacitarlos, ¿no? Según corresponde, las capacitaciones siempre se dan de acuerdo a lo que ustedes consideren, ¿no? En su establecimiento. De acuerdo a la realidad de su establecimiento. No le pueden dar una vez al mes, dos veces al año, tres veces al año. O si necesitaron capacitarlo más, pero igual, siempre es bueno que se estén capacitando. También la vestimenta adecuada del personal técnico en farmacia, ¿no? Que va a realizar las actividades, incluyendo aditamentos, protectores que lo requiera. Y también es importante el examen médico, ¿no? Esto es ya cuando el establecimiento esté funcionando, ¿no? Igual parte de la actividad que realizan los fiscalizadores es solicitarles a ustedes o al personal que está en farmacia, ¿no? Un certificado, un carné de sanidad, donde tengan sus exámenes médicos regulares, ¿no? Los cuales tienen que registrarse, pero tienen que estar actualizados. No pueden estar vencidos. Es importante también las capacitaciones, como les había indicado. También hay parte de las prohibiciones, está el fumar, comer, beber, masticar, ¿no? Y colocar de repente ahí un logo que ya hace entender que lo que está prohibido ahí. Al momento, ya cuando ustedes ya pasaron toda la revisión del establecimiento, pasaron la inspección, ¿no? Del establecimiento, se redacta un acta al momento de la verificación de los requisitos mínimos para su funcionamiento. No, los requisitos mínimos que es el que cuenten con un croquis, ¿no? El croquis se verifica en su establecimiento y si cuenta, ¿no? Pero puede o no concordar con lo que dice el físico. Entonces, esa parte ya se va a tener que marcar. No, no, este, bueno, es un modelo de acta de inspección que se realiza para las inspecciones reglamentarias y también para un funcionamiento. En un funcionamiento, obviamente, no se va a ver todos los ítems del acta porque no está funcionando. Entonces, solamente se está viendo lo mínimo que requiere, ¿no? Y en la parte de lo mínimo, en la parte, en la primera parte se ve el ítem B, si cuenta o no cuenta con croquis de distribución interna. En el caso que se cuente, entonces, ok, está pasando ahí. No, no se va a ver la clasificación de los medicamentos. Si está adecuada, está en ambientes independientes o adecuados. Entonces, ¿no? Si, ¿dónde funciona? Si está dentro del mercado de abasto, ferias, grifos o en predios destinados a casa habitación. Y, obviamente, no debe de funcionar en ninguno de estos donde indican, ¿no? Después, hay que ver también lo que es de local, de paredes. Si son de fácil limpieza, ¿no? Se verifica las paredes, los techos, el piso, ¿no? De acuerdo a lo que indica el acta. Luego van a ver, este, si están sus exhibibles, ¿no? Lo que se les indicaba. Los exhibibles, a veces se les pasa, parece mentira, ¿no? Que es lo básico que deben de tener. Pero ya, bueno, en ese, no hay, hay este, no hay que tener cuidado, ¿no? Y revisar y tener en cuenta lo mínimo que debo de tener en mi establecimiento. No tiene exhibido mi título, entonces tengo que mandar la copia para que puedan exhibir la copia. No tiene exhibido su horario, entonces tengo que colocar el horario de acuerdo a la declaración jurada que presentó el representante legal o el propietario. Entonces, toda esa información tiene que estar exhibida. ¿No? También parte de la, del acta, del ítem 6.1 nos habla que si el servicio higiénico está separado del área de almacenamiento. ¿No? Es básico y hay que tener en cuenta esa, ese ítem, ¿no? Es ver que al momento cuando va el director técnico está evaluando el establecimiento, entonces tiene que tener en cuenta esa parte, ¿no? Mi almacenamiento no debe colindar con el servicio higiénico. En los recursos materiales, ¿no? Si cuentan o no con termohidrómetros o termómetros, si tiene ventiladores o tiene aire acondicionado, cuentan con materiales de limpieza, otros, otros pueden referirse de repente a una parihuela, o una mesa, de repente que cuenta el, el, el área, el área de recepción, ¿no? El manual de organización y funciones, si están vigentes y aprobados, los organigramas, si estén vigentes y aprobados. ¿No? Bueno, entre los libros oficiales, si es que manejara de recetas, bueno, se tendría que evaluar, si no, pues, no, si no maneja, entonces no, no es necesario ahí, ¿no? En ocurrencias de todas maneras, si está actualizado, entonces todavía no puedo ver ahí si está actualizado, entonces esa parte no, no se verifica, pero sí debe de contar con material de consulta, como estábamos viendo, primeros auxilios, emergencias toxicológicas, las buenas prácticas que debe cumplir, ¿no? BPA, BPD, el de farmacovigilancia, no cuenta con procedimientos operativos, que es lo que, ¿no? El listado que se coloca acá, si estuviera más, igual se puede colocar en otros, ¿no? Pero que es lo mínimo que deben de tener ustedes en procedimientos, como lo digo, no se les da. Bueno, ustedes pueden agregar de acuerdo a la norma, de repente algunos procedimientos más, pero ya es de acuerdo a la realidad del establecimiento o a nuestra realidad, ¿no? Que está ocurriendo ahora. Si creen conveniente que puedan agregarlo, igual, ¿no? Pero sí lo que les sugiero es que tengan su manejo de productos farmacéuticos y psicotrópicos de la lista 4B que está figurando. Bueno, antes no era necesario que los tengan, pero los que sí deben de tener, ¿no? Deben, porque se tiene que cumplir con el listado de los genéricos. Dentro del listado hay cuatro productos que sean de la lista 4B. Entonces, para el control, pues, que sí es conveniente que tengan su procedimiento. ¿Cómo van a llegar a cabo? ¿Cómo lo van a tener que dispensar? ¿Cuál es el, cómo se llama, el producto que están manejando? De repente, si son los cuatro. O, por ejemplo, pueden pertenecer a una remipe. Ustedes deciden, ya por, eso es por decisión de cada uno, si es que pertenece a remipe, solo contar con el 80%, ¿no? De ahí son más o menos nueve productos, ¿no? De repente ahí lo pueden escribir. Si fuera el caso, y si es que no quisieran manejar, ustedes, ¿no? Y si maneja, pueden hacerlo. No, pero ya es decisión de cada uno, ¿no? Pero si no fuera así y tienen que manejar todos los productos genéricos, entonces, ustedes tienen que manejar sí o sí esos productos y es conveniente que el director técnica elabore su procedimiento de la lista 4B, ¿no? Del libro, ¿no? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué es lo que necesita registrar en el libro? ¿Cómo lo va a llevar? ¿No? ¿Cada cuánto tiempo va a manejar el saldo? Pero sí es recomendable que lo tenga.